¡Hola amigos! Bienvenidos a Toy Tester. Mirad, aquí tenemos a Dinomarino y a Pepe, el dinosaurio, que tienen un vídeo súper interesante para hoy. Ya veréis lo que nos van a enseñar. ¡Qué emoción! Sí, es que hoy vamos a hacer una cosa súper divertida. Ya te digo, Dinomarino, hemos conseguido un dinosaurio de los que crecen. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es eso de un dinosaurio de los que crecen? Sí, pues que hemos conseguido un dinosaurio que cuando se mete en el agua empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a hacerse súper grande. Sí, os va a gustar un montón, no os lo podéis perder. Os lo vamos a enseñar en el vídeo de hoy. Sí, tenéis que estar súper pendientes, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Mirad, este es el dinosaurio que dicen Dinomarino y Pepe el dinosaurio. Bueno, me encanta. Son dinosaurios que cuando están muchas horas dentro del agua se ponen súper grandes. Así que ya veréis cómo cambia de tamaño este dinosaurio. ¡Ay, estoy súper impaciente, eh, Dinomarino! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto crecerá? Pues mirad, este es el dinosaurio que vamos a poner en el agua. ¡Qué chulo! Bueno, 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 esto va a ser una pasada. Lo vamos a sacar de su envoltorio y os lo voy a enseñar muchísimo mejor y además os voy a leer las recomendaciones por si lo queréis hacer en casa. Mirad, estas son las instrucciones. La temperatura del agua debe estar debajo de los 35 grados de temperatura. Además, hay que poner un recipiente como este de aquí que tengo yo, lleno de agua para que el animal pueda crecer dentro. No hay que esperar resultados instantáneos porque tardará unas 72 horas en crecer y ponerse así de grande. Y si lo sacamos del agua, volverá a recuperar su tamaño original. Bueno, pues estas son las indicaciones que tenéis que saber por si queréis hacer este juego en casa. Mirad, este es el dinosaurio. ¡Qué chulo! ¡Qué bonito, ¿verdad? Es muy largo, es de color naranja. Tiene una especie de cresta muy bonita. ¿Habéis visto? Y vamos a comprobar si efectivamente crece como pone en las instrucciones. ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Ya tengo preparado el recipiente y ahora poco a poco lo voy a ir poniendo aquí. Como veis, está completamente rodeado de agua. Todo su cuerpo está tocando el agua, ¿vale? Así como lo he puesto yo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción, Pepe! Se va a hacer súper, súper grande, ¿eh? ¡Qué chulo! Ya te digo, Dino, yo tengo muchas ganas de ver cómo crece. ¡Sí! ¿Cuánto crecerá? No tengo ni idea yo, ¿eh? A lo mejor crece pues el doble o el triple. ¡Ah! Pues tengo una idea para saber cuánto va a crecer. ¡Qué idea, qué idea! Mirad, he traído este metro y así podemos medirlo ahora que todavía no ha pasado ni un minuto dentro del agua y después, cada día que pase, lo iremos midiendo a ver qué tamaño tiene. Así que venga, vamos a medirlo. A ver, a ver, a ver... Por aquí ponemos el cero en la cola. Y mirad, pues yo diría que son unos 10 centímetros desde la cola hasta la cabeza. ¿Veis? 10 centímetros. Mide ahora nuestro dinosaurio. Vamos a ver después del experimento cuánto es capaz de crecer. Venga, vamos a volver a ponerlo en el agua, así, para que se haga súper grande. Y mientras Dino Marino y Pepe, el dinosaurio, pues van a tener que tener mucha paciencia y esperar un poquito. A ver qué ocurre. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, eh, eh! 24 horas después y se nota que el dinosaurio ha cambiado un montón. Ya te digo, Dino, sí que ha cambiado, sí. Efectivamente, ha cambiado mucho. Sí, se ha hecho como más gordo también, ¿verdad? Sí, sí, yo le veo más gordo. ¡Hala, habéis visto qué cambio ha pegado en solo un día! Sí, sí, está súper grande. Está muy grande este dinosaurio. Madre mía, se ha hinchado, ha crecido a lo largo, a lo alto, a lo ancho. ¡Madre mía! Como siga así, nos va a comer. ¡Eh, no digas eso, Dino Marino, que yo me asusto! Que no, que no, que es broma. ¿Cómo nos va a comer? Si es bueno. Oye, pues sí, este dinosaurio ya ha crecido mucho. A ver, lo vamos a sacar del agua y así podéis ver que efectivamente se ha hinchado muchísimo, no solo de largo, sino que también está más gordito y más alto. Mirad, madre mía. Además, también lo noto más blandito. Eso es porque dentro tiene un montón de agua. Pero venga, la prueba infalible es el metro. Como recordaréis, el primer día lo medimos y medía 10 centímetros de largo. Ahora vamos a ver desde la cabeza hasta el final de la cola. Mira, mirad, efectivamente, pues sí que ha crecido, sí. A ver, pues yo diría que 11 centímetros y medio o 12, ¿verdad? A ver, casi 12, sí, 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 llega hasta los 12 centímetros. Pues efectivamente, aquí tenemos los 12 centímetros que mide el dinosaurio, 12. El primer día medía 10 y en solo 24 horas ha crecido 2 centímetros, que es un montón. Y eso solo de largo, porque además, como veis, se ha hinchado y también ha aumentado su altura. Lo vamos a dejar otra vez en el agua para que siga creciendo. Y vamos a esperar, pues, un día más. A ver cómo cambia. ¡Ey, ey, ey! Que está súper grande, eh. A mí ya me está asustando. Tiene un tamaño enorme este bicho, eh, Pepe, ¿a que sí? Sí, ya te digo, Dino, madre mía. Ya es más grande que tú y que yo, eh. Y eso que tenemos muchísimos más millones de años que él. Ay, mira, menos mal que es bonito y yo creo que no nos va a hacer nada, eh. Porque es que se está poniendo súper grande. Debe tener mucha fuerza. A ver, vamos a ver si efectivamente el dinosaurio sigue creciendo. A simple vista parece que sí. Mirad cómo se ha hinchado su cuerpo y qué gordito que está ahora. ¡Madre mía! Y la cola también es muchísimo más larga. Pero vamos a comprobarlo con el metro que hemos utilizado el primer y el segundo día para ver si este tercer día también sigue creciendo. Pues sí, mirad. Aquí le llega la cola. ¡Ay, que se me escurre porque está súper blandito por el agua! A ver, a ver, a ver. Le llega la cola, yo diría que hasta el centímetro catorce. ¡Hala! Empezó con diez centímetros y ahora tiene catorce centímetros. Mirad qué grande que se ha puesto este dinosaurio gracias al recipiente de agua. Os voy a enseñar qué pequeñito era cuando empezamos este experimento y cómo se ha puesto de grande el tercer día de estar sumergido en un recipiente de agua. ¿Veis la comparativa? ¡Ha cambiado muchísimo! ¿Qué haces, Dinomarino? Pues que he pensado que yo también quiero crecer, así que me voy a quedar un rato en el agua a ver si yo me hago tan grande como él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!